Ya llegó, cinco esquinas, ya llegó, en cabina, ya está con nosotros, así que por favor levántame más, por favor, costes, la más y más menos que, Liberato Cani, uuuh, buena, bienvenida hermano, estamos en transmisión en vivo, saludos a todos, y bueno, hermano, bienvenido, bienvenido Liberato, gracias por estar aquí, chévere, muy agradecido por la buena energía y el recibimiento, aunque llevé un poco tarde, pero estoy aquí, estoy contento de poder estar aquí con ustedes y compartir todo. Ay, qué chévere. Liberato, bueno, más conocido como Ricardo Flores, ¿te consideras el pionero del hip hop en quechua? Bueno, no sé si, o sea, bueno, no, en cierta parte no, pero es que ya ha habido algunos trabajos con respecto al hip hop en quechua, y no solo en Perú, sino en Ecuador, con el rap en quechua, que es otra variante, allá en Ecuador, y también en Bolivia, así que yo soy un artista más de muchos artistas que iniciaron con el rap en quechua, claro que yo como que me propuse hacer todo un proyecto, un disco de hip hop en quechua. Cuando nací en Liberato, ¿cuándo se inicia Liberato en esta aventura de la música? Ya que el quechua, muchas personas tienen un mal concepto, no piensan que ya es una lengua que ya está muerta, o es algo que ya no tiene mucho valor. Ah, ya bueno, yo empecé en el año 2014 con un primer tema que se llamó Hip Hop Rubachcani, y en el 2015 fue como que el evento del gran salto, en el de la Teatro Nacional Teloneando de Uchpe y la Sarita. Entonces, yo también tenía ese concepto como el que tienes, bueno, ya que vivimos en una ciudad demasiado conflictiva socialmente, porque algunas personas no tenemos en cuenta nuestra identidad, de dónde venimos, a dónde vamos, de dónde somos, y quiénes son, cuál es nuestra historia, ¿no? Entonces, cuando vi estas bandas increíbles como Uchpa Rock, Uchpa Rock en quechua, cuando vi la Sarita, cuando vi otras nuevas bandas, como la nueva invasión, en fin, tantas bandas bandas que enriquecen bastante nuestra esencia cultural, y yo me quedé sorprendido. Y desde ahí, totalmente cambió mi concepto. Y aparte, creo que la lectura te abre a nuevas puertas, te abre la mente increíblemente. Y ahora, bueno, algunos no tienen mucho conocimiento, pero hoy en día es el quechua de la lengua más hablada dentro del continente, ¿no? Claro, es el idioma, es la lengua más hablada en Perú, y también es la lengua que está como que en problema de desaparecer. Y eso es algo bien contradictorio, ¿no? De que hay como 6 o 7 millones de peruanos que hablamos quechua, y es la lengua que está en riesgo, y bueno, pero son solo estadísticas, son cosas, pero ahí estamos muchas personas haciendo cosas muy, muy bonitas con el quechua, y aparte que es un idioma como todos los idiomas en el mundo, no hay nada diferente. ¿Y cómo surgió la idea de juntar, no sé, el quechua con el rap? Eso sucedió en el 2014, en una reunión con mi ex grupo. Justamente me reuní con el grupo, había un productor que hacía las pistas, y él lanza una idea, y entonces ahí es donde yo completo la idea, y dije, no, ¿por qué no hacer un rap en quechua? Simplemente así nació. ¿Tú hacías rap en castellano? Claro, hacíamos rap en castellano con mi primera banda, que estuve desde el colegio. ¿Y en ese entonces también ya sabías quechua? Sí sabía quechua, pero no había ese interés de hablarlo o... ¿Hacer arte? Como que no había el... No, o sea, ¿cómo se dice? No había el momento para hablarlo, porque todos hablan castellano, aparte que la discriminación, todo el tema que yo veía, ¿no? En la prensa, en las noticias, en la calle, entre mis mismos compañeros de aula, y bueno, ¿a quién le va a dar ganas cuando todo el mundo se burla? O ni peor, cuando eres, este, niño, no, 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 es como que un proceso de aprendizaje. Bueno, y tú has cantado en el Gran Teatro Nacional, hermano, qué bonito. ¿Cómo fue tu experiencia? O sea, que la ACS, esa experiencia fue bien chévere, bueno, con bastante nervios, pero cuando estuve en escenario, como que me concentré simplemente, cerré los ojos y empecé con todo. Luego, cuando ya tenía los, este, ya la visión, tenía la visión frente al público, fue increíble, porque, y además, el DJ tuvo una interacción increíble, porque si es que yo estaba poniendo un poco nervioso, él, este, hacía unos efectos. Ya estaba ahí preparado. Ya estaba súper, súper preparado. Eso es la buena. Y el concierto salió increíble y era mi primera vez que cantaba en un escenario, en un concierto formal. ¿Y cómo fue? Has estado en Alemania, mostrando tu talento. Sí. Qué bonito, qué. Ya ha llegado también, ya es una gira también que nos comenta un poquito más o menos de... Yo, yo quiero saber acerca de Alemania, su experiencia, porque no es lo mismo cantar en Perú como cantar en otro país. Y otro, otro lenguco. Y otro idioma, por supuesto, y que los alemanes no dirán, oye, pero no es el castellano. Si no es el quechua. Imagínate, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, yo viajé ya con PROM Perú y fue increíble, ¿no? Viajar con Marga Perú y todo. La experiencia ya fue chévere y como, claro, tenía el idioma en contra, ya que no haya difícil que hable en castellano, en español. Entonces, este, mi trabajo ya estaba madurando bastante. Entonces, ya estaba teatralizando mi música. Es más, los sonidos ya te transmitían algo. Y aproveché todas esas herramientas para hacer una conexión con el público alemán, ¿no? Y le gustó mucho mi trabajo, los sonidos, las mezclas con lo electrónico. Sabes que la electrónica allá es fuerte, fuerte. ¿Te costó mucho que el público se identifique? Y me costó mucho llegar hasta aquí, ya que he hecho zika. ¡Ay, me toca metrólear! Y, bueno, no, porque no me preocupé tanto en que si va a funcionar esto o no. No, no, no es, o sea, no tenía mentalizado de que si es que alguien lo va a escuchar, alguien no. Pero sí, los comentarios de mis amigos, de mi ex banda, decían, oye, pero solamente va a escuchar tu mamá y tu vecino. O una chica de Radio Libertad, ¿no? Entonces, este, dije, no, y yo me molesté, ¿no? Entonces seguí mis sueños, ¿cómo no? Esa es la frase típica de Karate Kid. Bueno, seguí mis sueños, seguí mis sueños, porque me gustaba, porque cada cosa que sacaba me hacía sentir feliz. Entonces, algo que te haces sentir bien contigo mismo, pues lo haces con más ganas, ¿no? Y si recibes el reconocimiento de la gente, pues, poco a poco vas aprendiendo, ¿no? Bueno, este, estás en un, bueno, y ahí luego estuve en un proceso, bueno, hasta ahora, y simplemente fluí como el río. Eso bueno, eso bueno. ¿Consideras que tu música es también un reclamo social? Claro, tiene algunos detalles de protesta, porque siempre hay que estar siempre con un mensaje, un mensaje que nace de uno mismo para su pueblo, para su comunidad, para la ciudadanía, para todos, ¿no? Siempre el mensaje siempre tiene que estar, siempre tiene que haber un mensaje, en cada cuento hay un mensaje, en cada película hay un mensaje. Entonces, este, el mensaje de resistencia, justamente, eso fue el mensaje que empecé con el resistencia. Y luego ya fue otro tipo de mensaje, ya que hay muchas cosas en la como visión andina. Tenemos una riqueza de futuro enorme. O sea, yo estoy solamente en lo andino, imagínate, no he tocado todavía lo amazónico, y lo andino-amazónico, y lo andino-costeño, y lo costeño-amazónico, y lo afro-peruano, lo afro-andino, en fin, hay muchas cosas. ¿Quién fue tu apoyo en tu primer disco cuando hiciste hacer rap en cuecho para corregirte la lengua? A ver, ahí tuve el apoyo, este, muy poco, pero tuve el apoyo de una excelente profesora de la Católica, este, Virginia, no, no, que diga, este, Gavina, Córdoba, y también, este, Virginia Zavala, a, este, Luis Mujica, profesores, profesores, este, que fui conociendo en el camino, excelentes profesores, y también mi papá, claro, obviamente mi padre en casa, mi tía, excelentes, este, también, aunque no son maestros titulados todos, pero, son, son, este, unos familiares quechua hablantes, que me daban ideas, algunas veces, unas ideas, unas palabras, construía muy bonito. ¿Cuál es el objetivo de Liberato con la música y el quechua? Ah, bueno, seguir produciendo más música, ahorita solamente me he quedado en un disco y algunos temas sueltos, quiero producir videoclips, no, este, ya se vienen videoclips, hacer unos jamings, hacer unos conciertos aquí, viajar, tal, y eso, ¿no? Seguir creciendo como músico, hacer más música, nada, hacer unos proyectos de experimental, experimental en la música, quisiera que se escuchara con mucho más fuerza en toda Latinoamérica, es uno de mis mayores retos, aunque ya con la gira se ha escuchado bien, bien fuerte, como que también me ha ayudado bastante. Liberato, el tiempo se nos ha ido corto, súper corto, proyectos a futuro, ¿dónde? Presentaciones a futuras. Bueno, este, mañana, claro, mañana 20, tocamos en la noche Barranco, una fiesta de funk, una fiesta de funk que lo está organizando Achquirik, y voy a estar ahí a las 11, 10, 10 y media, 10 y media de la noche voy a estar ahí, bueno, ya, los eventos ya pasaron, entonces, estuve también hace poco tocando, bueno, Valima, en fin, pero mañana, 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 noche Barranco no se olvide, funk en Quechua. A las 11 de la noche, tu presentación. Mi presentación a las 11 de la noche, pero la gente puede estar entrando desde las 9 de la noche, ya hasta la noche Barranco, y se vienen los videos de Playlist, revisen la página, para los que conocen la Playlist, la página Playlist, hemos grabado 6 videos, 6 llamings, chequen la página Liberato Acani en Facebook, y en Instagram también Liberato Acani. Ay, 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 entonces, por favor, ¿Números por los gratos o no solamente por las redes sociales? Sí, por las redes sociales se encarga una persona en Facebook y en Instagram, y estamos en todas las plataformas de Spotify, iTunes, Google Play, Apple Music y todo. Ay, 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 qué bonita. Gracias, Liberato, por estar aquí, y saber hablarnos un poquito más de esta lengua, porque ya hoy en día no se me deja mucho. Muchas gracias, esperemos que próximamente estés aquí, y nos tomemos toda la prueba, porque ya vamos a pedir 4 horas del programa. Por supuesto, ya. No, vamos a poner una cancióncita ahí.